Bueno, volvemos con un poco más de ApuTV. Recuerden que nos pueden encontrar también en las redes sociales, como Agencia Paco Urondo, en el caso de Facebook, y como Arroba Paco Urondo, en el caso de Twitter. En el segundo bloque, como lo adelanté, nos acompaña Walter Correa, que es Secretario General del Gremio de Curtidores, y además uno de los referentes de la Corriente Político Sindical Federal. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por acompañarnos, en primer lugar. Y bueno, le quería preguntar, ¿cuál es su balance, luego del acuerdo de la conducción de la CGT, con el Gobierno Nacional por un lado, y con los empresarios en torno al bono de fin de año? Mirá, en principio hay una cuestión que hay que aclarar. A lo largo de 12 años, donde el compañero Néstor Kirchner devolvió las paritarias para que los sindicatos, en representación de los trabajadores, con las cámaras empresarias, hagan este ejercicio anual. Esto, en estos 12 años, fue evolucionando. Y lo que está bueno que se aclare es que en los últimos 5 o 6 años, la mayoría de las organizaciones sindicales, por medio de las paritarias, lograron un bono de fin de año. Esto lo quiero aclarar porque parece que esto es una cuestión de... porque parece que lo trae Papá Noel, una cosa así. Y la verdad que esto ya existe, existió hasta el año que viene, y va a seguir existiendo, y muchos sindicatos también lo tienen en forma convencional. Y algunos lo tienen de hecho porque lo acumularon en estos últimos años. O sea que, en principio, esto no es ninguna novedad. En segunda instancia, lo que vamos a decir es que el bono no es una solución de fondo. La verdad que la suma para un grupo familiar, para una familia, para una compañera, un compañero que tiene que atravesar fin de año con 2.000 pesos, la verdad que es irrisorio. ¿Por qué? Porque el desfasaje inflacionario es muy superior a 1.000, a 2.000, a 3.000 pesos. Lo que nosotros hemos perdido con la inflación, que el gobierno macrista dijo que no iba a existir y que existe, ¿no? Que hay una diferencia en el orden de un 12, un 15%, donde los trabajadores perdemos en incremento de nuestros salarios. Entonces, me parece que esto también hay que decirlo. Y en tercera posición, lo que podemos también decir es que esto no va a subsanar de ninguna manera los miles y miles de puestos de trabajo que perdemos, los miles y miles de familias que se quedan sin su sustento, de cómo se trató vilmente a los trabajadores de nuestro Estado Nacional, nuestro Estado Provincial, nuestro Estado Municipal, donde fueron despedidos con el rótulo y la carátula de Ñoqui. Así que la verdad que la posición nuestra como corriente federal de los trabajadores es posicionar el tema de la paritaria. Nosotros tenemos un derecho, que es el derecho paritario, donde cada organización sindical lo ejerce anualmente, y donde te digo que fue evolucionando paulatinamente. Yo te puedo hablar de mi organización sindical. Nosotros hemos sacado el 39% y aparte sacamos medio punto más, que es para los pibes con capacidades diferentes. Y esto está dentro de la paritaria. Nosotros también dentro de la paritaria, hace algunos años atrás, cambiamos nuestro día, nuestro día de trabajador curtidor, lo pusimos ahora con fecha 27 de octubre, homenajeando al compañero Néstor Quisnes. O sea, eso dentro de la paritaria. O sea, esto te doy algunos ejemplos cómo evolucionó la paritaria. Y la verdad que los que hacen, si vos tenés una mirada con respecto a lo que dijo el Ministro Triaca, el Ministro Triaca te dice, bueno, acá con el bono, que el bono todavía no es obligatorio, porque esto todavía va a discusión entre las cámaras y las empresas y los sindicatos, donde muchos van a alegar que no les va bien. Y es real porque hay pequeñas y medianas que les va muy mal porque no pueden pagar en la energía. Y esto lo que hace es cerrar este proceso inflacionario del año 2016 y conforme a los dichos del Ministro, contarte de cero, como hace Macri con la pobreza, que después de un año la cuenta de cero, el Ministro te cuenta la inflación a partir de enero del 2017. Y esto que yo mencionaba, que mencionan todos los sindicatos de la corriente federal de trabajadores, donde tenemos una puja por el bancario que quiere abrir las paritarias, que nosotros estamos acompañando y respaldando, a partir de cero empezamos con la deflación de enero, pero la deflación porque no hay consumo, porque a las familias de los trabajadores, a nosotros no nos alcanza para consumir. Incluso, y sumado a eso, ya hay algunos empresarios que empezaron a advertir que no estaban dispuestos, no estaban preparados para pagar el mínimo sugerido por el gobierno. ¿Cómo cree que destrabaría este posible conflicto hacia fin de año? Mirá, yo creo que en principio, lo ideal para nosotros, la corriente federal de los trabajadores, es que se reabran las paritarias. Nosotros consideramos que ahí, a lo largo de 12 años, con mucha responsabilidad, ambas partes nos hemos puesto de acuerdo. Y en esta situación lo mismo, o sea, que den la libertad a nosotros como trabajadores de poder discutir, poder accionar, nosotros también tenemos una mirada y sabemos desde cómo está la industria, a quién le va mal, a quién le va bien, hasta dónde podemos avanzar, hasta dónde podemos poner un freno en algún tipo de discusión conforme a la situación de cada industria. Ahora, cuando entra el Estado, de la forma que está entrando, coaccionando con un bono que todavía no se sabe si es obligatorio, nosotros entendemos que no es obligatorio, me parece que está medio la situación a la deriva y totalmente en desmedro de la situación de los laburantes. ¿Y qué rol piensa que jugarían los sindicatos o los dirigentes gremiales puntualmente de cara al escenario de las elecciones de 2017? Mirá, nosotros desde la corriente federal de los trabajadores lo que pensamos es que bregamos, militamos, accionamos por un frente nacional y popular, que me parece que en definitiva vamos a poner un coto al avance de este gobierno de la oligarquía que va en contra, no sólo en contra de los intereses de los trabajadores, sino también en contra de los intereses del pueblo. Así que el rol de los sindicatos es el rol histórico que tuvieron los sindicatos, cuando hubo gobiernos de derecha que se incursionaron por medio de las armas, que es el de luchar, el de resistir, el de confrontar, el de plantear la defensa de nuestros derechos. Me parece que ese es el rol que tiene que cumplir el movimiento obrero organizado, los movimientos sociales, o sea, todo lo que estamos, y que estamos orgullosos de estarlo, por lo menos yo lo estoy, de estar de este lado de la grieta. ¿Y cree que la CGT está cumpliendo con ese rol histórico? Mirá, yo creo que la CGT en este momento este triunvirato no lo está cumpliendo, y te voy a decir por qué. Nosotros como Corrientes Federal de los Trabajadores hemos participado en el último congreso donde sinceramente ninguno de los compañeros que pidió la palabra habló de bono, jamás, jamás, y está en las actas ningún compañero, todo lo contrario. Lo que los compañeros hicieron es la reflexión y con mucha fuerza los compañeros de Santa Fe, los compañeros de Córdoba, destacando la situación de las provincias que es peor que la de acá de Buenos Aires. Y incluso, te digo más, muchos compañeros puntualizaron en el día de la fecha, poner fecha a una medida de acción directa. Esto fue la amplia mayoría. O sea, de nuevo no habló nadie, y me parece que... No, no me parece, estoy convencido que no es lo que se habló, no es lo que se dijo, y vuelvo a decir con esto, el rol del movimiento obrero es fundamental para traccionar un frente que abarque todo lo que es lo nacional y popular. Bueno, por último, quería consultarle, porque más de una vez su gremio se ha manifestado en contra del Tratado Transpacífico. Quería saber qué es lo que los motiva a hacerlo. Mirá, en principio es esto, ¿no? Defender a nuestros compañeros, defender a nuestra clase, A mí me tocó, en nombre de la Corriente Federal de los Trabajadores, visitar Chile, donde tuvimos la oportunidad, porque nosotros consideramos que era la mejor manera de traer compañeros de sindicatos de Chile acá a Buenos Aires. Hicimos un evento donde los compañeros nos contaron su experiencia. Y lo que nosotros te podemos decir, y por qué repudiamos esto, estamos en contra de esto, es que nosotros hemos visitado varios sindicatos y la verdad que es lamentable la situación. O sea, ellos han perdido todo. Para que nosotros tengamos una idea y los compañeros de la audiencia tengan una cuestión clara, la última reunión que nosotros tuvimos fue con los sindicatos metalúrricos de Chile. Y la manufactura del cobre, que implicaba 15.000 puestos de trabajo, dejó de existir. El cobre va a Asia, a Estados Unidos, en forma sólida, sin manufacturar. O sea, con el Tratado del Pacífico, los compañeros perdieron 15.000 puestos de trabajo. Esto es lo que se viene. Había algunas regalías positivas con respecto a la tecnología, pero básicamente lo que es puestos de trabajo va en contra de los puestos de trabajo. Hay cuestiones que son secretas, que el Estado no tiene injerencia alguna en conocer estos tratados. Y la verdad que, otro ejemplo que te doy, ponerle toda la línea de mantenimiento de los troleús de Chile, estos compañeros todos perdieron su trabajo porque viene Hyundai de China y reemplazan los ómnibus y traen todo importado. Y bueno, esto es, a ver, nosotros consideramos que nada es casualidad y menos cuando gobiernan la oligarquía. Por eso que no es casualidad que Macri aparece con el poncho en Salta, en Jujuy, sino que nosotros vemos que ahí hay pasos fronterizos que van a pasar a Chile y de Chile al Tratado del Pacífico. Me parece que hacia ahí nos quieren llevar como movimiento obrero, como clase, donde también hablan de convenios, cuando hablan de regionalizar los convenios, lo que quieren decir es que un convenio de Buenos Aires tenga un valor y un convenio de La Rioja, de San Juan, de Mendoza, de Salta, de Jujuy, tenga uno inferior para que acorde con esta cuestión del Tratado del Pacífico. Bueno, Walter, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu predisposición y bueno, esperamos novedades respecto del sector sindical, ¿no?, a futuro. Mirá, yo lo que te puedo decir es que nosotros como corriente federal de los trabajadores estamos haciendo lo que nos dice nuestro corazón y nuestra conciencia y la verdad que es un desafío cargarse al hombro la defensa de los laburantes y tratar de lo posible de defender con esto también a nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en un nuevo ciclo de APU TV, el programa de la agencia Paco Urón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!